... Bueno pues continuamos en el directo, ya son las 10 y 28 minutos... ...ya me he cambiado el ordenador de sitio, ya se han dado cuenta ¿verdad? ...es que los espectadores nuestros son observadores en esas cosas... ...ya saben que lo hago siempre, que traigo a algún invitado... ...y que no me gusta estar hablando, además uno que no se caracteriza... ...por ser precisamente muy grande, pues estoy aquí mirando por encima de la pantalla... ...y eso no queda bien, no me gusta, así que lo paso al otro lado... ...hoy tengo una nueva invitada que nos va a acompañar de vez en cuando aquí... ...para que echemos algunos ratitos de charlar sobre cuestiones que consideramos... ...que pueden ser de su interés, relacionado con el tema de la salud... ...relacionado con una cosa fundamental en el tema de la salud... ...como son los pies, pero no solo con eso, porque... ...ella está al frente, es un negocio familiar junto a su padre... ...que es toda una institución, su padre también, ella lo será... ...pero ahora me tiene que permitir que la institución es don Guillermo... ...bueno, como yo decía, nueva invitada, la voy a presentar, estoy hablando aquí de ella... ...y no ha dicho ni que se llama Blanca La Fuente, bienvenida Blanca... ...buenos días... ...el centro La Fuente, en la calle Sevilla en Arco, es toda una institución... ...ahí su padre Guillermo, pero la niña ha seguido el camino del padre, ¿no? Pues sí, tuve, bueno, la iniciativa de seguir con la misma profesión que mi padre... ...había pensado estudiar muchas cosas, pero la realidad es que el trabajo... ...que nosotros realizamos es un trabajo que a mí me apasiona mucho... ...porque estás en contacto con gente y siempre puedes ayudar a los demás... ...y yo no me veía en otro tipo de profesión, me gustaba la sanidad. Sí que es verdad, y eso se nota en la clínica, que vais intentando... ...Iba a decir modernizar, no, no modernizar, no, hacerlo de toda la vida... ...de podología y demás, pero vais metiendo otras facetas, otros campos... ...que al final van siendo necesarios, ¿no? Por ejemplo, tú eres kinesióloga. Yo soy kinesióloga, por necesidad. Ahora me cuentas que es eso, pero tratáis también el tema de la psicología mucho, ¿no? Sí, tengo dos compañeras que trabajan conmigo, una es psicóloga... ...que también es especialista en terapia de parejas, es psicólogo clínico... ...trata un poco de todo, pero tiene la especialidad de terapia de pareja... ...y sexología, y luego tenemos otra compañera que es fisioterapeuta... ...y es osteópata también, entonces, bueno, pues hacemos un equipito... Completito. ...en el que intentamos tratar lo mejor posible a nuestros pacientes. Terapia de pareja de estilo película americana, de estas de... ...un poquito, ¿no? Bueno, se puede ver así, se puede ver así, pero yo creo que es muy importante... ...hoy por hoy tratar este aspecto también. Sí, sí, es así. Bueno, eres podóloga, por supuesto, que es la especialidad... ...inicial de la clínica y casi entiendo la central. Mi padre empezó hace muchísimos años cuando llegó aquí a Arcos, abrió una clínica... ...de podología, y bueno, él siempre ha sido una persona muy inquieta, muy curiosa, se fue desarrollando... ...con los años y llegó a ser profesor de la Universidad de Sevilla durante muchos años... ...y bueno, el hecho de que siempre estemos un poco a la vanguardia de todos los tratamientos... ...tiene que ver con esa curiosidad innata que mi padre nos ha inculcado, ¿no? ...de aprender cosas nuevas, nuevos tratamientos, cómo podemos ayudar mejor cada vez a nuestros pacientes... ...y esa parte. Y esa semillita vos la puso en ti. Esa semilla la plantó en mí totalmente. Porque seguiste sus pasos, nunca mejor dicho, y ahora compartís incluso la clínica, ¿no? O él ya no... Así es, bueno, viene menos, ya está jubilado de la universidad, pero sigue viniendo algún día... ...y todavía trabaja un poco porque a él le apasiona su trabajo, entonces creo que será difícil desengancharlo. Para los que habitualmente no hemos acudido al podólogo, no sé qué, Blanca... ...y hay una barrera que es verdad, yo me he puesto en mano de Blanca hace muy poquito y de hecho estoy en tratamiento ahora mismo con ella... ...ahí es donde la he conocido. Es verdad que con ella no ha sido difícil, pero debo de reconocerlo, uno va allí y dice... ...es que me ha sacado los pies, te voy a poner ahí los pies, me da cositas, siempre da un poquito de cositas, ¿no? A veces eso puede hacer que un paciente incluso no se atreva a ir, bueno, yo con lo feo que tengo los pies... ...y cómo voy a romper esa barrera, ¿no? ...ahora que no nos podemos ni dar la mano y te voy a poner los pies ya ahí. Bueno, entiendo que hay mucha gente que así le ocurre, a mí me ha pasado muchas veces que te dice el paciente... ...no es que me da cosa que me toquen los pies, ¿no? Pero la realidad es que yo estoy súper acostumbrada, con lo cual para mí no es algo extraño ni ajeno... ...y procuro que para el paciente tampoco resulte incómodo cuando viene, pero sí que es verdad que hay gente... ...que no le gusta que le toquen los pies y otros que les encanta, o sea, cada uno en esto es particular... ...y tiene una opinión y una percepción totalmente diferente, ¿no? ...pero bueno, hay de todo, hay de todo. Es verdad que se te nota apasionada y en eso, mis pies que tienen su particularidad... ...siempre te interesa por eso, que es mi psoriasis, que mi psoriasis en mis pies es donde más... ...y donde más me da la lata porque es muy incómoda. Es muy incómoda, sí. Bueno, eso es una de las afecciones que puede ocurrir en la piel de los pies... ...la verdad que la psoriasis es difícil de tratar, tú bien lo sabes, ¿no? ...porque va muy vinculada a tu estado de estrés y a las épocas del año... ...entonces tiene la complejidad de que no todo está en tu mano... ...sino que hay veces que estás un poco más estresado y sabes que se pone muy mal la lesión, ¿no? ...con un estrés continuo. Yo no he avisado a Blanca de esto, pero tenemos una conexión en directo... ...pendiente en el Ayuntamiento de Arco, que creo que ya está, me ha dicho mi compañero Jesús... ...si les parece podemos verla, tú me esperas unos minutitos y en unos minutitos vamos a hablar... ...de esas afecciones de la piel, en los pies, creo que ya están esas ruedas de prensa, ¿no? Jesús, si puede me lo confirma y si no yo sigo hablando con Blanca por aquí, están preparándolo... ...así que en breve. Por cierto, como he dicho, mañana tendremos... ...ah, es de Aipro, no es del Ayuntamiento, es fallo mío... ...a Leopoldo Pérez, preparado. Mañana tendremos al alcalde de Arco aquí en directo. Vamos a escuchar a Leopoldo. Bueno, pues como siempre daros las gracias a los medios de comunicación por acudir a la convocatoria semanal de Aipro, ¿no? En esta ocasión vamos a comentar la actividad que venimos desarrollando estos días... ...a petición de los vecinos que nos llaman para que le ayudemos a visualizar sus problemas... ...a que de alguna manera o de otra manera, aparte de las que ellos siempre empiezan a poner sus problemas encima de la mesa del Ayuntamiento... ...pues tienen que también les echar un cable en ese sentido y apoyemos sus reivindicaciones. Porque la verdad es que los problemas que nos presentan y las situaciones que vemos cuando nos acercamos a donde nos dicen que está el problema... ...pues la verdad es que es para tenerlo en cuenta y para que el Ayuntamiento actúe lo antes posible, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, por la calle Alcalá de los Azules. Una calle que está por la zona del Colegio de San Francisco, como ellos nos dicen, una calle que no es céntrica... ...pero que también necesita que se le atienda y necesita que se repare los desperfectos que con el tiempo se han ido produciendo. Hasta el extremo de que ha habido situaciones de caídas de personas mayores por el mal estado de la acera, de la calzada... ...y la verdad que es una situación lamentable, ¿no? No creemos que sea adecuado el que una calle de nuestro pueblo se encuentre en estas condiciones porque la verdad es que han ocurrido accidentes... ...incluso la ambulancia ha tenido que entrar en funcionamiento para llevar a una señora mayor que se había caído y trasladarla al hospital. En fin, entendemos que si hasta ahora no se había producido ninguna inversión porque no le había dado la gana de hacer el presupuesto municipal en más de seis años... Ahora parece ser que van a hacer el presupuesto en el 2022, que es el último año de la legislatura y estaría bueno que se presentasen a las siguientes elecciones sin elaborar un presupuesto en ocho años... ...pero bueno, parece ser que va a haber el presupuesto para el año 2022, pues esperemos que esta calle la tengan en cuenta porque verdaderamente hace falta que a los vecinos de esta zona también se les atienda. Bueno, en otro orden de cosas, pues pasamos a la Casa de los Paletos. La Casa de los Paletos nos avisaron el otro día, bueno, de unos desperfectos que se están viendo desde el exterior. En el interior también hay, porque hay humedades y hay situaciones que había que corregir y que esperemos que se estén haciendo. Pero es que el problema está surgiendo en el exterior del edificio. En el exterior del edificio que hay unas grietas que consideramos preocupantes, que nos hemos puesto en contacto ya con los servicios técnicos del Ayuntamiento para que de alguna manera vean y estudien qué es lo que pasa en esas grietas y en esas roturas que hay a lo largo de toda la fachada de la Casa de los Paletos. Una casa que se hizo en la época nuestra en el Gobierno, una importante obra, una sala de estudio estupenda donde van muchísimos estudiantes a estudiar y a preparar sus oposiciones, sus exámenes y todo lo demás. Un espacio importante para nuestro pueblo. Era un solar totalmente derruido, abandonado y lo pusimos en valor. Pero bueno, ahora hay que seguir actuando y hay que seguir viendo qué es lo que pasa en esta infraestructura tan importante para nuestro pueblo. Esperemos que los técnicos municipales se pasen por allí, vean qué es lo que pasa y de alguna manera estudien cuál es el problema y se actúe lo antes posible. También nos hemos trasladado a la calle que va del paseo al Jardín Botánico. Una calle muy transitada también por muchísimos vecinos, tanto el Día del Barato, los vecinos y los ciudadanos que dan a emprendedores, los vecinos de la barriada San José, los niños del Colegio San Miguel. Una calle muy transitada y nos comentan el lamentable estado en el que se encuentra. Aparte de un socavón enorme que hay a la salida del parking por la parte de abajo, que no creemos que sea lo más adecuado que se encuentre en ese sitio. ¿A quién le corresponden estas reparaciones y estas obras? Bueno, pues no sabemos el convenio con el parking cómo se encuentra. Lo tenemos solicitado, pero como no nos dan información de ningún tipo, pues la verdad que no sabemos a quién le puede corresponder el arreglo de unas cosas y otras. Está claro que la calle es municipal y el ayuntamiento tiene que actuar ahí lo antes posible. En cuanto a las grietas estas que hay ahí en el parking, pues la verdad es que debería de arreglarse lo antes posible porque no creemos que sea adecuado. También nos comentan, y aquí está la prueba, unas roturas en la estructura del edificio donde se ven los hierros del forjado. Bueno, ahí entra mucha gente, ahí hay muchos coches y habrá que estudiar qué es lo que pasa aquí, qué peligros potenciales puede haber con estas grietas. Y de alguna manera, bueno, pues avisamos a nuestro ayuntamiento de estos problemas para que actúe lo antes posible y evite situaciones que después a lo mejor van a ser difíciles de arreglar. En otro orden de cosas, también estuvimos en la barriada de Alas Abiertas, los vecinos nos llamaron también, estuvimos allí con ellos, dialogando, charlando de sus problemas. Y bueno, y comprobamos cómo después de más de dos meses que estuvimos en esta barriada y en otras, pues denunciando y advirtiendo a nuestro ayuntamiento de los problemas que tienen los vecinos, bueno, pues lamentablemente decir que no han hecho absolutamente nada de las cositas que se les decía. Una barriada que ellos mismos dicen que se consideran el patito feo de las barriadas rurales, porque dicen que es la que menos forma y la que menos estructura tiene de barriada. No tiene acelerado, le falta iluminación, hay problemas con el saneamiento, cosas que en el resto de la barriada, pues parece que está solventado y desde hace muchos años, pues son problemas que se han venido solucionando. Pero esta barriada, la verdad, que están un poco desesperados estos vecinos de esta barriada rural, que, como dicen ellos también, son ciudadanos de arco, pero que nadie les echa en cuenta a la hora de atender sus necesidades. Comentaba un vecino que cuando el alcalde estuvo allí a entregar los votos, pues le dijo que no se preocupase en que iba a escuchar sus necesidades. Lo que no le dijo es que no iba a atenderlas. Las escuchó, pero no las atendió. Entonces, bueno, estos señores, la verdad, que están un poco ya molestos, ¿no?, con la actitud municipal, y nosotros pues estamos aquí intentando de nuevo hacer ver a nuestro ayuntamiento que las barriadas rurales también existen y que hay que estar pendientes de ellas, como se está de cualquier zona de nuestro pueblo, como es obligación de un alcalde o de un ayuntamiento. En otro orden de cosas, pues vamos a hablar del depósito del agua. El depósito del agua, que como ustedes saben, hace ya más de dos años que empezó a construirse, un depósito importantísimo porque viene a paliar los problemas de abastecimiento de agua que tienen las barriadas del campo, principalmente los majagales, la vega, los bolinos, el charcón, en fin, vecinos que están ahí, que tienen muchísimos problemas durante el verano principalmente, y que ven cómo pasa el tiempo y que no llega a la solución que se les había dicho. Acualia es la encargada de hacer ese depósito, no le corresponde al ayuntamiento. En nuestra época era uno de los proyectos que estaba encima de la mesa, pero le han pasado ocho años casi. Entonces creemos que ya es hora de que el ayuntamiento llame a la puerta de Acualia y diga qué pasa con este depósito. Porque las empresas ya sabemos cómo funciona, mucha voluntad, pero después tampoco ven el problema de la misma manera que lo ven los vecinos. Y el ayuntamiento tiene que estar pendiente de esas necesidades y tiene que llamar a la puerta de Acualia y decirle qué pasa con el depósito, que ya está bien. O sea que también le pedimos al ayuntamiento celeridad en este tema, que se preocupe por informar a los vecinos de cómo está esto, para tranquilizarlo, para ver que todo va bien o para informarles de los problemas que pueden estar surgiendo. Creemos que es una obra importantísima para nuestra localidad, pero hay que estar encima de ellas y de alguna manera estar pendiente. Incluso se dijo que en enero de este año estaría. Bueno, pues estamos ya en octubre. En fin, sabemos cómo funcionan las empresas, pero creemos que hay que estar encima de todos estos problemas para que la empresa se vea controlada, se vea vigilada y atienda cuanto antes por sus compromisos con el pueblo en este caso. Y por último vamos a hablar de la verbena. Ya la verbena, hablo con los vecinos y los pobres ya no quieren ni hablar de la verbena. Están totalmente ya desesperados, totalmente ya hartos de la situación y la verdad que tampoco entendemos cómo, con el tiempo que hace ya que terminó la fase de inyección, que también se han tirado ahí todo el tiempo del mundo, bueno, pues ya está la verbena, que no sabemos qué pasa. Nos dimos una vuelta el otro día por aquí y bueno, y hay un socavón ahí impresionante con una fuga de agua también importante que lleva varios días echando agua ahí, que no es nada bueno para el terreno, que esa agua esté ahí filtrándose continuamente y vemos cómo las máquinas se han retirado, pero hace ya meses que esos chiques en el mismo estado en el que se encontraban. ¿Qué pasa con la comisión de seguimiento que se formó, que se anunció a bombo y platillo por el alcalde? ¿Y dónde está? ¿Se ha reunido o no se ha reunido? ¿Por dónde? ¿Qué fase toca ahora? ¿Dónde está el dinero de las distintas administraciones? ¿Dónde está el señor Llanes? Porque esto es así. O nos quedamos callados y no decimos nada, o esto va a ser, pues yo que sé, la obra interminable. Yo creo que hay que estar pendiente, hay que estar encima de todas estas situaciones porque uno se mete en el despacho y ahí ya me quedo. Pues no, señor, usted no se puede meter en el despacho, usted tiene que estar pendiente de todas las situaciones que hay pendientes en el pueblo. Y mientras esté pendiente, usted tiene que estar ahí, al pie del cañón, porque es la manera de presionar, es la manera de presionar a las distintas administraciones que tienen que aportar dinero, presionar al arquitecto que está ejecutando la obra, de alguna manera, diciéndole que qué pasa. Porque si no, pues cada uno se va, tiene sus responsabilidades y a lo mejor tienen tantas que se olvidan de la más importante para nosotros, que son estas, ¿no? En definitiva, nosotros vamos a llevar a pleno todas estas cosas y vamos a, por lo menos, a intentar debatirlas en el orden del día y a ver qué es lo que nos cuenta el señor alcalde. La verdad es que también nos desilusionamos cuando llevamos cosas a los plenos, las ponen en el último lugar, nunca da tiempo a terminar el pleno porque si llevan 30 puntos, es complicado que se termine y entonces, bueno, pues todas estas cosas se quedan en el cañón. Pero lo que sí pedimos es que si no se ha podido terminar el orden del día, que son todos puntos importantes, o que bien lleva el equipo de gobierno, o que bien lleva la oposición, bueno, pues si llegan las 12 y se tiene que levantar la sesión, al día siguiente o al otro se convoca una sesión extraordinaria, se terminan los puntos del orden del día y ya está, porque para eso estamos, estamos para trabajar por arco, estamos porque así lo hemos decidido voluntariamente. Y si no se termina el pleno porque han llegado las 12 del último lunes de cada mes, pues me da igual el 3, 4, 5, pero se terminan los puntos. Lo que no puede ser es que vayamos a empezar el nuevo pleno con los puntos que no se terminaron, que fueron más de 12 o más de 13 del pleno anterior, más los puntos que llevemos en este. Pues no terminaremos. Entonces lo que hay que hacer es, pues yo creo que lo razonable. ¿Y lo razonable qué es? Pues otro pleno extraordinario, en este caso, porque los ordinarios son los que se celebran el último lunes de cada mes, y ya está, y sencillamente se terminan los puntos del orden del día. No se quedan ningún punto del orden del día para atrás. Ni del equipo de gobierno, ni de la oposición, ni de cualquier entidad que haya aportado algún punto en el orden del día. Y sencillamente esto es lo que creemos que había que hacer, pero lamentablemente no se hace. Pues nada más y muchas gracias. Bueno, pues volvemos allí desde Aipro, que entraba esa rueda de presa que tenemos prevista en directo, y yo he cortado de muy mal modo, además, de muy mal modo, a Blanca la fuente, que desde hoy, para quienes se incorporen ahora mismo, que creo que son pocos, ustedes ya nos siguen desde el principio y sé que aguantan ahí con nosotros. Son muchos los espectadores que tenemos y agradecemos, una vez más, como siempre digo, las muestras de cariño que nos mandan. A mí lo que me sorprende es cuando voy por Jerez y me para. No sé si es que en Jerez se nos ve, o es que los serranos van a Jerez. Lo he dicho al inicio del programa. Me pasaba ayer en el Alcampo, Blanca, y yo me quedé diciendo, la señora diría, no, malas en este. Hombre, porque uno está cogiendo los yogures y te dice, hola, hola, y tú te quedas diciendo, hola, hola. El mecanismo mental te dice, esta no es mi vecina, no es mi conocida, no es la de, no es vecina de mi abuela, de que la conozco, y más con las mascarillas, ¿no? Que es lo que a mí me sorprende, que nos reconozcan en la calle con mascarillas. Yo que sin mascarillas soy pésimo para las caras, con mascarillas no conozco a nadie. Pero bueno, agradecemos esas muestras de cariño. Vamos a lo que vamos. Estábamos hablando, vamos a hablar de los pies, aunque incluso he aprovechado el ratito que he estado aquí con Leopoldo para descubrir facetas de Blanca, que ya las contaré, ¿eh? Si viene aquí, esto aquí no hay nada privado, esto aquí no hay secreto de confesión que valga. Toma, emprendedora, ¿eh? Con lo que a mí me gusta la gente, emprendedora. Podóloga, hija de Guillermo La Fuente, que a lo mejor muchos vecinos de la sierra que nos están viendo ahora por Guillermo, conocen a tu padre, que yo entiendo que muchos de tus clientes de ahora son los clientes que eran de tu padre también. Claro, mi padre además estuvo muchos años trabajando en el centro de salud de Arcos. Sí. Incluso llegó a ser director del centro de salud, lo cual es muy conocido, porque en aquella época implantaron muchas cosas, como las salidas a domicilio y otras cosas que sí que es verdad que él estaba en contacto con mucha gente. Es muy conocido, sí. Bueno, tú ya te estás haciendo tu caminito, ¿eh? A la sombra del padre de uno, pero con mucho orgullo, entiendo. Bueno, tampoco duele, tampoco duele. Entiendo que no duele, pero bueno, estáis haciendo vuestro caminito y la verdad es que me contaba incluso cosas que son muy interesantes que ya contar. Ya iré contando. Hoy vamos a hablar de la piel en los pies. Así es, vamos a hablar de las lesiones que se producen en los pies. Que la más común, pues, es una callosidad, una dureza, ¿vale? Son lesiones que son muy comunes. Eso que nos acostumbramos a aguantar, 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 Sí, bueno, a veces uno aguanta, a veces intenta ir a la farmacia a comprarse algún parchecito para ver si se le quita, pero las durezas te están informando de que algo está fallando en el pie. Cuando tú tienes una dureza, un callo o un ojo de gallo, como popularmente se conocen, pues lo que te está diciendo esa lesión es que hay algo que funciona mal en el pie y que por eso se está produciendo ese exceso de queratinosis de la piel que es para, digamos, proteger a la piel de un exceso de presión, ¿no? No es lo normal. Tener la dureza no es lo normal, entre comillas. Depende del tipo de dureza. Debemos de, por lo menos, decir, ojo, puede haber algo que falla. Claro, por ejemplo, hay durezas que son por el roce del zapato. En ese caso lo que falla es el zapato, no tu pie, ¿no? Por ejemplo, ocurre mucho con el uso de botas de seguridad. La bota de seguridad tiene una campana de protección en la puntera y muchas veces hace un callo normalmente en el lateral del dedo y eso es generado por ese tipo de zapato, ¿no? En un zapato de mujer que es más estrecho, más picudo, pues, bueno, te roza más en el dedo chico, te puede hacer un pequeño callito en el dedo y eso te lo hace el zapato. Pero los callos que suelen salir en la planta del pie son un poco diferentes porque eso sí que es por presión del hueso sobre la piel. Y eso suele ocurrir cuando tienes alguna ligera deformidad o cuando tienes una alteración en la forma de pisar, ¿vale? Entonces, el tratamiento paliativo siempre va a ser, pues, extraer los callos, pero si la lesión de forma recurrente vuelve a aparecer, pues, hay que hacer algo más para conseguir eliminarlos. En este caso, pues, se podría utilizar plantillas o órtesis de silicona en los dedos para protegerlos y para que intentar que no vuelvan a salir otra vez. Luego hay otro tipo de lesiones que ya no tienen tanto que ver con la presión, aunque siguen teniendo que ver, que son los callos nicotínicos, que son callos que surgen a ciertos fumadores. ¿Te lo voy a decir? ¿De nicotínico? ¿Porque está relacionado con el tabaco? Están relacionados totalmente con el tabaco. Le llamamos nicotínicos porque yo he tenido experiencia. Recuerdo un paciente que venía del bosque que era cortador de jamón. Antonio, pobre, falleció y este hombre sufrió de callosidades terribles toda su vida. Lo veíamos todos los meses y ya jubilado, decidió dejar de fumar y en cinco meses se quitó todos los callos que le habían hecho sufrir tanto a lo largo de su vida. Yo no tenía, te lo juro, te lo prometo, no tenía ni el más remoto conocimiento de que fumar provocara callos. A ver, es una combinación de... Fumar es muy malo para todos, pero... Es una combinación de situaciones, ¿no? Pues tú tienes una piel que tiene tendencia a hacer más callos porque tú puedes tener un juanete y no tener ningún callo y otra persona tiene un juanete, el mismo y tiene unos callos horrorosos porque la calidad de la piel de cada uno es diferente. Y en ese caso, pues si tú tienes una mala calidad de la piel y encima fumas, pues los callos pueden ser causados por un déficit de vascularización superficial de la piel que es lo que provoca el tabaco. No teníamos ni idea, pero bueno, es un tipo de lesión. Luego, lo que decíamos de la dureza, por ejemplo, en mi caso, yo soy de bestia igual que ustedes, que dicen, ¡Ya iré! ¡Ya iré! ¡Ya iré! ¡Ya iré! Y lo voy a confesar ahora aquí y en directo. La primera vez que he ido al podólogo fue cuando fui a verte. Hace dos días. Hace dos días. Y le digo, vengo a que me quite una dureza. Amigo, hay que tener cuidado con las durezas. Claro, sí, porque, bueno, también pueden ser durezas o pueden ser otro tipo de lesiones y hay que evaluarlo. Una dureza puede ser un papiloma, una dureza puede ser una úlcera, una dureza puede ser una ampolla, puede ser muchas cosas. Y bueno, el cuerpo es una forma que tiene de protegerse, pero que esa protección, si persiste en el tiempo, pues puede llegar a causarte un problema, ¿no? Entonces, donde tú tienes una dureza y el otro tiene un papiloma, el otro tiene... Cada uno es diferente, pero el riesgo y peligrosidad en cada caso depende del estado de salud de cada uno. Si tú eres diabético, tienes más riesgo, ¿no? Claro. Sí, sobre todo, si eres diabético, hay que tener mucho cuidado con los pies, ¿no? Totalmente. El pie diabético, lo que le ocurre es que cuando no se controla bien la glicemia, traducido a un idioma un poco más popular, pues el azúcar en sangre, lo que hace es destrozar los nervios y empieza por los nervios de los dedos de los pies. Más exteriores al cuerpo. Digamos, es la parte más lejana al tronco nervioso, ¿no? La médula espinal. Y va subiendo hacia arriba. Y ese deterioro lo que causa es un déficit de sensibilidad en el que tú te puedes clavar un callo, una piedra, una chincheta y no te enteras hasta que está inflamado y totalmente infectado. Eso normalmente en el centro de salud, pues, tienen un muy buen servicio del control del pie de riesgo, en el que normalmente al diabético se le hace todos los años un seguimiento de cuál es su sensibilidad. Y si no es así, yo cuando vienen a consulta les vuelvo a hacer, pues, una evaluación de la sensibilidad para saber en qué estado estás, si tienes que controlar mucho lo que ocurre en tu pie o si, bueno, no es tan importante en el caso de los diabéticos. Pues, podemos decir que esos son casi los servicios que están metidos en el sistema sanitario público, ¿no? El servicio de... La podología en general. No estamos metidos dentro del sistema de sanidad pública. No lo hemos conseguido. Sí que es verdad que hay algunos compañeros que colaboran con algunos centros en específico, pero nunca hemos conseguido entrar dentro de la sanidad pública. Nosotros trabajamos, por desgracia, solamente en el ámbito privado. Y, bueno, si sirve de algo hacer un llamamiento para que nos introduzcan porque la realidad es que hacemos mucha falta, ¿no? Yo decía, mi caso concreto, yo me tiro yo primero de las orejas. Al final esperas, esperas, esperas. Eso no es bueno. No, nunca es bueno para ninguna enfermedad. Siempre es mejor cogerla en estadios iniciales que cogerla cuando ya está más desarrollada, ¿no? Deberíamos de ser como somos, por ejemplo, con las niñas que dicen, pues, las niñas tienen no sé qué. Lo llevo del tirón. Bueno. Pero yo, por ejemplo, en mi caso espero, espero, espero y resulta que cuando Blanca se pone ahí a quitarme la piel ahí había un papiloma. Efectivamente. Que un papiloma lo que es es una verruga de origen vírico. Una verruga de origen vírico que normalmente se da en niños y adolescentes y en personas mayores con un bajón inmunitario. ¿Si yo no voy? Pues se te hubiera hecho más grande cada vez. Cada vez más grande. Cada vez más. En vez de un garbanzo pues hubiera tenido cada vez una verruga mucho mayor. Porque además, en mi caso, por ejemplo, era oculta. ¿Con eso qué quiero decir? En los pies siempre es oculto. Siempre es oculto. Sí. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hagas lo que ha hecho uno que al final tenía la dureza que hubiera ido y me he quitado la dureza y perfecto. No es que la dureza me haya derivado en eso, sino que puede pasar que debajo de la dureza hay otra cosa. Bueno, de hecho, la lesión te ha provocado la dureza. Claro. La lesión te ha provocado porque es como si tienes un garbanzo metido dentro del pie lo vas pisando pues se va haciendo como una dureza por fuera para proteger, ¿no? Pero al final tienes las típicas verrugas que están en las manos pues es lo mismo pero en el pie que como la pisas pues se mete hacia adentro. Y ahora, como le he dicho a Blanca que he estado mucho sin ir pasando de todo pues la próxima vez que me cure dirás ¿te duele? Te aguanta. Haber venido. Haber venido antes y te dolería menos. ¿No? Hombre, igual sí, igual no. Era más chiquitito. Igual era más chiquitito. Claro, hubiéramos tardado menos, ¿no? Pero el dolor al final es el mismo. Sí. ¿Qué recomendáis los podólogos, Blanca, cuándo hay que acudir al podólogo? Si cada cierto tiempo hacen una revisión si tengo dureza ¿cuándo conviene acudir a estos servicios? Que hay que decir que no son de los servicios más caros que hay en temas sanitarios. Hoy en día cualquier servicio sanitario cuesta un dineral sino que está Estados Unidos. No hace falta. Aquí también cuesta. Aquí también, aquí también. Pero es verdad que es un servicio medianamente asequible para todo el mundo. Pero es verdad que a lo mejor no sé si vosotros no notáis eso que hay muchos dejaillos que aparecemos y no hemos ido nunca y te vas diciendo ¡Ay, qué maravilla! Yo aquí vuelvo pero hasta hoy no he venido. Bueno, sí. Yo creo que también hay mucho desconocimiento. Luego hay gente que tiene miedo. Esto me pasa mucho que viene un paciente y es que ha estado sufriendo un dolor horroroso solo pensando del daño que yo le voy a hacer y luego a lo mejor no le hago nada de daño ni duele en absoluto. Y es como ¿por qué he estado yo tanto tiempo con este miedo a acudir? Bueno, hay de todo. Sí que es verdad que ha sido una profesión que ha sido muy poco conocida que la generación de mi padre fue la que empezó a ayudar a que esto se conociese y que todavía le queda, ¿no? Que es una profesión que todavía le queda por ser conocida pero que ya la gente sí que te trae a sus hijos por prevención por cosas que ellos han sufrido que como tú bien dices han tardado en llegar al sitio donde se les atendiese de forma adecuada para el problema que tenían en los pies y ya directamente te traen a sus hijos para que compruebes que todo está en orden, ¿no? y luego para una persona adulta pues lo que tiene que llamarle la atención para acudir al podólogo es si tienes algo de dolor en el pie si tienes dolor en el pie en la rodilla o en la espalda porque todo lo que está mal en el pie pues repercute hacia arriba y si tienes algún tipo de lesión Dolores lumbares por ejemplo están muy relacionados ¿no? con el tema del pie Muchísimo de estos veo muchísimos Sí Porque no, a mí me duele el lumbago la zona del lumbago y resulta que no era el lumbago sino que pisas mal hay mala postura ¿no? Pisas mal fortaleces mal depende cada uno es diferente y hay que estudiar cuál es la causa del problema lumbar las cicatrices por ejemplo a nivel abdominal también genera mucho dolor a nivel lumbar pero todo eso se puede estudiar y se puede tratar Hay que estar pendiente entonces y bueno y así eres propenso a durezas pues a cierto tiempo pues te la quitando ¿no? Efectivamente intentar pues que no solamente quitártela sino controlar el problema que te está produciendo esa dureza ¿no? Observarla Efectivamente y tratarlo ¿no? con nosotros las durezas normalmente o las tratamos con plantillas o con ortesis a veces con cirugía del pie dependiendo de cada de cada paciente Además en vuestro caso el tema de las plantillas y eso también lo trabajáis vosotros y directamente ¿no? Sí, bueno esa es mi especialidad tengo la suerte de poderme dedicar al 100% en clínica Bayman a ello trabajo mucho con deportistas y con gente que no es tan deportista nosotros en Bayman siempre decimos que deportista es aquel que sale a caminar media hora porque puede ser que una persona vuelvo a ser deportista no tengo yo mucha pinta lo estoy intentando lo estoy intentando tranquilo pero vuelvo a ser deportista Cada uno a su nivel ¿no? Cada uno a su nivel pero bueno una persona de 80 años que camina media hora tres cuartos de hora es un deportista a su nivel y eso le puede causar problemas o lesiones que se pueden parecer a las lesiones de un deportista ¿no? Entonces bueno ¿Preparáis esas plantillas personalizadas? Un estudio de la persona y entonces confeccionamos un tratamiento en este caso unas plantillas que pueden ser de diferentes tipos específicas y personalizadas para el paciente ¿Y a las plantillas cuando se tiene algún problema o en general también como método preventivo también en ocasiones? Bueno para los niños como método preventivo se utiliza normalmente pues en los adultos se utiliza cuando hay algún problema incluso una plantilla puede ser un elemento que uses durante una lesión pero que luego no necesites esa plantilla para toda la vida hay gente que las necesita para toda la vida porque tiene unos pies que están mal y otras personas que se usan de forma puntual y luego se retiran Interesante ¿verdad? Es que al final los pies también Bueno son la base del cuerpo Claro Si te hay algo placentero piensas en algo placentero ahora mismo me olvido del móvil paseo por el campo respirando aire fresco que maravilla si pero como te esté dando como te duelen los pies te acuerdas un dolorcito en el pie estás tú diciendo vaya el paseíto el paseíto que me estoy tomando o sea que hay que estar pendiente de los pies entiendo que cada especialista médico con el cablemo dirá el riñón es lo más importante el corazón yo creo que todo es importante que lo más difícil es saber leer tu cuerpo y decidir a qué profesional debes de ir cuando tienes una dolencia creo que para esto todavía hace falta pedagogía para enseñar a la gente a dónde tienen que acudir cuando tienen un problema Bueno hemos hablado de algunos de los problemas de los pies no sé si tú quieres añadir algo más con respecto a eso o dejamos ya a los espectadores con un poquito más de gana para la siguiente vez que nos acompañe Bueno simplemente dar algunos consejos sobre el cuidado de los pies que haya una higiene adecuada que se observen los pies sobre todo de aquella persona que tiene una enfermedad de base como la diabetes que es interesante ver a los niños de pequeños para ver cuál es su evolución y su desarrollo a nivel de los pies y del crecimiento y básicamente eso que bueno Iremos hablando iremos contando porque yo sé que ahora mismo ustedes por ejemplo están diciendo muchísimas cosas pero entre ellas hay los adolescentes que los pies este niño que le huelen los pies una barbaridad no sé qué no sé si para eso tenéis algo que le ayude a la gente o no pero lo iremos contando también también de todo un poco ¿no? ese es otro temor ¿no? a la hora de ir al podólogo de mucha gente es que yo no sé me huelen los pies no me huelen los pies que va a pensar esta persona de mí y al final está ante un profesional que veréis de todo todos los días o sea que no hay que hacer lo que yo no hay que hacerlo no verdad no te reñiré por ello no conviene hay que estar pendiente aunque sea simplemente por una callosidad de mi mujer que también me ha acompañado días después a la clínica salió encantada y dice pero si es que estoy esto yo tenía que haber venido antes que es lo que te sueles decir esto yo tenía que haber venido antes que piso que no vea que yo no sabía que me dolía tanto siempre digo que tengo una profesión muy agradecida porque el paciente siempre entra peor de lo que se va y eso pues es muy agradecido nada más salí claro luego os vemos ahí con ese no sé si lo llamáis bisturí o como se llama en vuestra profesión es un bisturí es un bisturí ¿verdad tú lo que me valía a mí? eso da un poquito de miedo ¿verdad tú lo que me valía tú ahí cuando se pone? hombre es piel muerta sí es piel muerta y apenas se siente pero es verdad que da impresión porque tienes un bisturí en la mano que corta muchísimo oye ¿qué vas a hacer? que ten cuidado a ver si se te va a ir un poquito pero bueno todo se entrena hay que estar pendientes de los pies que duda cabe hablaremos de muchas más cosas porque mira hasta me lo miro kinesióloga kinesióloga de kinesis de gestos de qué bueno en algunos países de Sudamérica la kinesiologería equivaldría a la fisioterapia en el caso de España es una técnica que se utiliza para ver qué cosas estresan al cuerpo y a partir de ahí pues hacer una evaluación de qué cosas están afectando pues a una lesión y te pongo un ejemplo por ejemplo una paciente que viene por una perióditis tibial que es una cosa que le ocurre mucho a las opositoras hablo en femenino y la causa puede ser una causa mecánica pero también puede ser un desequilibrio a nivel de una cicatriz o incluso de un trastorno a nivel del periodo entonces es una forma de saber qué cosas están influyendo en una lesión y cómo poder controlarlo o sea que cosas de las que iremos hablando porque Blanca nos va a acompañar en algunas ocasiones poco a poco nos va a ir hablando de algunos temitas otros temas relacionados con la clínica que tienen ellos hablaremos de fisioterapia hablaremos de psicología el tema de la psicología te gusta mucho a mí me gusta mucho yo creo que es una cosa es una esfera que a veces en la sanidad se obvia y es una cosa que acompaña a la enfermedad siempre es que en su consulta el ratito que hemos estado pues yo ya lo he notado que hablábamos que será niña en el cole que empieza que no sé qué y siempre Blanca pues cuidado con esto cuidado con aquello siempre aporta un poquito los niños me gustan mucho el tratamiento de los niños me di cuenta pues de eso podremos seguir hablando si ustedes quieren tienen alguna consulta pues nos la van mandando y cuando venga aquí Blanca si quiere se lo planteamos se lo ponemos sobre la mesa muchísimas gracias por habernos acompañado Blanca muchas gracias a vosotros por invitarme yo aprovecho lo hago yo no lo hace ella que os digo que está en clínica la fuente calle Sevilla en Arco de la Frontera una callecita que hay ahí junto a la calle Sevilla no sé si tiene un callejóncito no sé si tiene nombre propio el callejóncito se llama calle Cáceres pero me parece que no viene ni en Google Maps todo el mundo conoce la calle Sevilla pues la calle Sevilla ese huequecito que hay pues ahí están ellos también para para atender si ustedes quieren ya me contarán yo la he traído a la tele yo la he traído a la tele o sea que que contento he quedado o sea que muchísimas gracias muchas gracias a vosotros por la invitación gracias Blanca publicidad a la vuelta más conexiones en directo creo que estoy pendiente de una en Ubrique y os seguimos contando cositas hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!